Como presidente hizo un montón de cosas que, digamos, enumerarlas. Ahora acá tengo que tener una lista porque yo... No, no, decime una. Con una sola me conformo. Bueno, el casamiento entre personas del matrimonio igualitario... El matrimonio igualitario es una ley que vino de la mano precisamente de Néstor y Cristina. Mauricio Macri no apoyó nunca el matrimonio igualitario públicamente. ¿Qué medida tuvo Mauricio Macri a favor del pueblo? Con Mauricio Macri se empezó a debatir, por lo menos, el tema del aborto. Con Mauricio Macri se empezó a debatir el tema del aborto. Pero eso es por la corriente de las mujeres que lo han... No, 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 lo mandó antes. Pero si las mujeres te frenan el país. Lo mandó antes de la Ola Verde, mucho antes. Lo mandó dos años o tres años antes que se produjeran los episodios de las movilizaciones verdes. Muchas de las personas integrantes del PRO votaron en contra de la ley de la Ola Verde. Está bien, pero se no se llevan. Todas las medidas a favor de los trabajadores que prometió en campaña, no cumplió ninguna. Bueno. Te digo una cosa, Nicole, me hizo olvidar del gato. ¡Ay, no! Muy bien. ¡Viva Jerónimo! Esperemos que en algún momento...